El periodista y propietario de Radio Darío, Aníbal Toruño, asegura que este 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, se convierte en una celebración dolorosa por el acoso constante con la cual trabaja el gremio. Bueno, una celebración, diría, dolorosa y con el mejor ofrecimiento que los hombres y mujeres de prensa pueden ofrecerle a esta nación de seguir luchando por la libertad de expresión, por generar contenidos, a pesar de los desafíos, los asedios, la represión de un régimen que parece no terminar definitivamente con ese acoso permanente a los medios de comunicación independientes. Bueno, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro tenía aproximadamente unas 1.800 y pico de violaciones a la libertad de expresión y represión y afectaciones a periodistas, que es altamente, digamos, increíble porque Daniel Ortega sigue empecinado en seguir administrando la represión, en seguir afectando a medios de comunicación independientes. En medio de todo eso es imposible pensar de que Daniel Ortega está pensando en dar elecciones, aperturas democráticas, establecer los derechos que como los nicaragüenses tenemos de poder manifestarnos y podernos expresar. Entonces en ese sentido yo creo que los periodistas son héroes y algunos que ni siquiera los podemos ver, que están detrás de cámaras, que andan luchando, que andan haciendo y la verdad es las cosas que son heroicos, la verdad. El periodista Aníbal Toruño envió un mensaje a quienes deseen estudiar esta profesión, sobre todo en el contexto sociopolítico en el cual vive Nicaragua desde el 2018 hasta la fecha. Creo que están naciendo con ideales y principios, fortalecidos por convicción, porque esta profesión, la tuya, la mía, la de todos ustedes, está en base en poder tener un país democrático y creo que son los jóvenes, son los nuevos, son la nueva generación los que nos han inspirado para seguir luchando. Yo estoy segurísimo que van a seguir el ejemplo de todos ustedes, de seguir batallando en el día a día por una libertad de expresión que se nos niega, que se nos quiere restringir y porque derechos los tenemos todos los nicaragüenses. Lo importante aquí es perseverar, resistir y seguir en esta lucha día a día. Para Noticias 12, Castalia Zapata.